¡Muy buenas querido amigo! Si has visto muchos de mis vídeos pues sabrás que para mí una de las cosas más importantes en mi vida como fotógrafo es la inspiración. Es la inspiración porque en realidad empecé con la fotografía porque alguien me inspiró con el tiempo. Luego empecé a aprender más en profundidad la fotografía porque otros me inspiraron. Después pues decidí seguir adelante con esto porque también estaba inspirado y es difícil hoy en día inspirarnos. Muchas veces no tenemos algo de lo que sacar inspiración. Entonces se me ha ocurrido la idea de hacer una pequeña serie de vídeos que se llama Sin Límite. Y la idea de esta serie es cada dos por tres subir algún vídeo en el que presentar algún trabajo fotográfico, videográfico o de cualquier tipo de arte que puede inspirarnos de alguna manera. Entonces yo tengo algunas ideas para los primeros vídeos. Sin embargo me gustaría que vosotros también podáis participar en esto. Entonces cualquiera puede enviarme una sugerencia de algún vídeo que he encontrado en YouTube de algún artista famoso o no tan famoso pero que tenga un trabajo que inspira, que motiva, que muestre creatividad, algo nuevo, algo que no hemos visto o algo muy bueno y fácil de hacer. Esta es la idea de los vídeos de Sin Límite que me ha molado la idea. Entonces en este primer vídeo lo que os voy a presentar es un cover de una canción. Más que nada porque aparte de que la canción es buenísima, los chicos que han hecho el cover son más que buenísimos para mí por lo menos. Bueno esta canción me la he apuntado porque es la canción Radioactive de Lindsay y Pentatonix y el cover es de Imagine Dragons. Bueno, son unos chicos de Estados Unidos y la chica está Lindsay Starlink. Es buenísima, toca el violín y tiene muchos vídeos en YouTube. Es muy buena. En el futuro también voy a presentar otros vídeos suyos pero en este caso voy a hablar de este vídeo. Este vídeo es buenísimo, está muy bien hecho. Si os fijáis, lo primero que me ha inspirado de este vídeo es la exposición que ha hecho el el videógrafo a la hora de hacerlo, el retoje que le ha dado, porque es algo que no estamos acostumbrados a ver, no es algo típico. Y además, bueno visualmente está muy bien, la canción está muy bien, pero después de ver el vídeo he visto el The Making Of o Behind The Scenes, de cómo se ha hecho. Tampoco dan muchos detalles, pero lo más interesante que he visto es que lo ha grabado una persona con una cámara, con una cámara, con una 5 de Mark II y con un objetivo 50 milímetros 1.4. Eso es todo. Todo lo que ha utilizado para grabar este vídeo. Bueno, un objetivo más me parece que utiliza más tarde, pero solo con esto ha hecho el vídeo que vais a ver ahora. Entonces, os pongo aquí, os pongo aquí el vídeo. Podéis hacer clic en este vídeo, se os va a abrir en una pestaña nueva y este vídeo se va a poner en pausa. Entonces, vais a ver el vídeo y luego volvéis aquí para contaros el resto. ¿De acuerdo? Venga, haz clic. No, digo, eso, haz clic. Bueno, si te ha gustado el vídeo, supongo que te ha gustado porque a mí me ha encantado. Primero vamos a hablar de algunas cositas técnicas. Si os habéis fijado, todo está en movimiento. Y luego os voy a poner el enlace también del vídeo de Behind the Scenes, en el que vemos que en realidad el chico que ha hecho este vídeo ha usado la cámara sin ningún tipo de estabilizador, simplemente así con la mano. De hecho, a propósito, ha hecho ciertos movimientos y vibraciones. Y esto es lo que hace este vídeo tan creativo y tan bueno. Me ha impresionado muchísimo porque, claro, normalmente siempre intentamos estabilizar, exponer perfectamente, hacer no sé qué, no sé cuál, utilizar no sé cuántos objetivos, tres cámaras. Yo personalmente en los vídeos tan simples que he hecho de música, pues siempre los he grabado con por lo menos dos cámaras, con muchos objetivos y tal. Y es que en realidad, intentando estabilizarlo todo, en realidad vemos que este tío, utilizando la creatividad que tiene, ha hecho todo lo contrario. Una cámara, dos objetivos me parece que ha utilizado en total y todo totalmente movido. Sin embargo, lo ha hecho de tal forma que ha quedado estupendo. Espero que este vídeo os haya motivado. Podéis hacer clic otra vez en este enlace para ver The Making Of o Behind The Scenes que han hecho, para que veáis un poquito de cómo se han movido. Tampoco es un vídeo muy detallado de cómo lo han hecho, pero bueno, es simplemente una grabación de mientras lo hacían. Entonces, nos vemos en el siguiente vídeo chicos y para esta serie de Sin Límites, espero vuestros comentarios, espero vuestras preguntas y vuestra participación enviando en la página de Facebook de Fotoescalera, que es facebook.com barra fotoescalera, vuestras ideas o propuestas de vídeos que habéis encontrado en YouTube o páginas web o fotografías o cualquier cosa que pueden inspirar a los demás. De acuerdo, que os han inspirado a vosotros, que te han inspirado a ti personalmente y que pueden inspirar a muchísima gente más. Eso es, eso es lo que ha sido, lo que he hecho para hoy y nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Hasta la próxima. Chao. Chao.